El Chacobeo de Galicia y las actividades que disfrutar. Desde luego que el camino de Santiago no se ha muerto. Basta ver las cifras de peregrinos de enero, febrero y marzo. Y basta ver también que es el primer itinerario cultural europeo que sigue siendo el argumento de venta. Si bien es verdad que en las ferias, al igual que el año pasado, mientras que el año pasado el argumento de venta, o mejor dicho, el protagonista de las ferias a las que iba a Turgalicia era el año santo, con aquellas pieles de vieira que arropaban los stands, este año los protagonistas son los que yo he dicho anteriormente, la Ciudad de la Cultura y la Catedral de Santiago. Pero el top ten de los productos gallegos es, entre ellos, y el primero es el Camino de Santiago. Y nosotros seguimos vendiendo, en el mejor sentido de la palabra vender, como recurso turístico singular y único de Galicia. Y no se va a morir tampoco la programación cultural. Va a seguir el Galicia Classics, va a seguir el Sonar Galicia, va a volver otro tipo de actividades de ocio y lúdicas que hubo el año pasado. Evidentemente no se puede mantener, porque no hay patrocinios y porque los recursos son los que son el nivel de actividades culturales, musicales y de ocio que había, pero sigue desde las sociedades, gestión del Xacobeo y desde la propia Turgalicia, con la promoción del Camino de Santiago como tal. Y por dar un ejemplo concreto, además del tema de las ferias, nosotros este año las presentaciones que hacemos a Turoperadores se siguen llamando Backstage del Camino de Santiago. El Camino no desaparece y la gente, el nuevo perfil del turista, busca ese tipo de producto y a la prueba están, como digo, los números de los peregrinos que llevamos este año ya. Para los que quieran hacer el Camino en solitario, este es un año perfecto. Para los que quieren ver Galicia sin desplazarse, siempre les quedará Galicia 10 Televisión, al menos para abrir boca. Gracias por ver el Camino de Santiago.